Hola, soy Christophe Ritou, artista francés y vivo en Francia. Mi trabajo trata en gran medida sobre la cuestión de la memoria y cómo se registra. Hice una videoinstalación llamada Ritou en la tabacarera en 2018 como parte del Festival Proyector por invitación de Mario Gutiérrez Cruz. Es un lugar que no conocía, tengo buenos recuerdos de él. Cuando Mario me dijo que planeaba mostrar mi trabajo en la tabacarera, hablé del lugar a mi alrededor en Francia y la gente que conocía el lugar me dijo, vas a ver que es un lugar muy interesante. Así que miré cómo era el lugar en internet para hacerme una idea de cómo sería mi videoinstalación. Fui muy bien recibido en la tabacarera y la dirección técnica fue muy profesional con Mario Diago de tecnología que creamos como mi asistente. Esta instalación es sobre la disparición sobre la intimidad oculta y fantasiada y al final hubo un enriquecimiento mutuo entre el lugar y mi trabajo. Tenía la empresa razón de que mi trabajo, sobre todo con las películas de ventanas que se muestran en las televisiones, donde solo se ven brilas de la vida. Se refería a los trabajadores que han frecuentado este lugar, en este espacio donde se conservaba su intimidad. Al final me di cuenta de que Mario no tenías razón al darme este espacio. Esto condujo también a una reflexión sobre los espacios de exposición y la forma de la videoinstalación. Creo que es importante que haya lugares donde la memoria pueda interactuar con la propuesta artística. Que el espacio no sea todo blanco como el de los mosos, cual también es bueno, pero puede descontextualizar las obras demasiado rápido para hacer testigos de la historia. Mientras que con un lugar como la tabaqualeria hay una forma de conexión con la realidad, una experiencia que se vuelve verdaderamente singular. Mi instalación de Redmond 2 nunca más se muestrará así. Lo convertió en una experiencia única.